Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Código Ferretero. Bienvenidos a nuestro programa número 340. Tenemos media hora por delante y una nueva oportunidad de conocer la información del sector ferretero. Hace muchos días venimos diciendo se acerca el encuentro, se acerca el encuentro, se acerca el encuentro y ahí está. Ahí nomás. La próxima semana seguramente no va a ser este el fondo de nuestro programa, sino que va a ser el encuentro ferretero, la exposición de herramientas que se hacen en la ciudad de Mar del Plata con visitantes de todo el país. Estamos con unas ganas, con unas expectativas increíbles, al igual que todos ellos, fabricantes, empresarios de nuestro país, que vamos a compartir brevemente algunas entrevistas que hemos realizado en el último tiempo y nos cuentan cómo esperan este encuentro ferretero. Roberto Di Nucci, presidente de Cafamar, que va a estar en el encuentro ferretero, además es nuestro ferretero especialista y nos trae consejitos porque a la hora de tener que poner un tornillo y tener que hacer un agujero, siempre está la duda de qué mecha uso, cuál es la que corresponde y sobre eso nos va a hablar en el día de hoy Roberto Di Nucci. El Museo fue la herramienta que atrás mío ya está preparado, listo para exhibirse en el encuentro ferretero y que cuando te lo presente te va a mostrar una reliquia realmente que tenemos en nuestro museo. Y días atrás recibimos una declaración de interés de parte del municipio, también de la provincia y hay mucha alegría desde Cafamar, por eso vamos a compartir los testimonios. Habrás notado que dije encuentro ferretero en cada una de las presentaciones de los bloques de nuestro programa y es justamente lo que nos convoca, es justamente lo que nos tiene trabajando en estos días, el próximo programa será a full del encuentro ferretero al igual que este, el 340 que ya comienza. Y el encuentro ferretero ya recibió reconocimiento de la ciudad de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, hubo un acto muy lindo que lo compartimos en el programa anterior y contamos con la presencia de los miembros de Cafamar que no pueden ocultar la alegría ante todos estos logros que obtiene el encuentro ferretero. Y en este día dos amigos de nuestra cámara, como lo son Mario y Miguel, charlan con nosotros. Sí, estos son los orgullos, viste, de los logros, ¿no? O sea, que todos le ponemos el lomo, como fue el museo, como lo fue el colegio, como lo fue... Y viste, estos logros que venimos teniendo a lo largo de todo este tiempo, viste. Hablamos de la cámara, de este reconocimiento y también, Miguel, vos como vicepresidente, imagina el orgullo y las corridas en estos días de organizaciones porque también tenés tu trabajo y llega finalmente el encuentro. Sí, sí, acá corremos todos. Eso es lo lindo, viste, que hay un... Es un hermoso equipo, un hermoso equipo y todos trabajamos con ganas, como lo dice Olga, como lo dice Mario, como todos, viste. Eso es lo lindo. Siempre hay tiempo para aprender nuevas cosas, para conocer nuevos distribuidores, nuevas herramientas. En tu caso tenés mucha experiencia, pero también el encuentro ferretero será un lugar donde, imagino que será encontrarse con otros colegas. Sí, sí, eso. Encontrarte con colegas de toda la República. Como hemos viajado durante todo este tiempo, ahora, estos últimos dos años, viste, por el tema de la pandemia y eso, pero nosotros hemos viajado por toda la República. O sea, así como decía Olga, viste, de mujeres ferreteras, nosotros tenemos una chica conocida también, o sea, de ferretera, de Santa Fe, que ella hizo la ferretería y está con sus hijas, en Rosario, Santa Fe. Así, bueno, así vas conociendo gente en toda la República y eso es lo lindo de la Cámara. O sea, de agarrarla con ganas y decir que no es una competencia el que está al lado, sino es un laburante más. Entonces, seguir adelante, salir adelante, porque a veces hay esa competencia tonta, viste, de que yo soy más. Y ahí es donde se hunde, donde uno pierde esa humildad, esas ganas de convivir con el otro. Bueno, qué sé yo, es algo, viste, que uno... Por ejemplo, el ferretero que está cerca de mi negocio. Y es un laburante más. Y también atrás de esa ferretería hay una familia, el sol salió para todos. Y si colaboramos entre nosotros, así como lo hacemos, por ejemplo, con la Cámara, podemos conseguir mejores fabricantes, mejores distribuidores, podemos mejorar los precios, porque la competencia trae eso. Si vos competís, tenés que bajar el precio, buscar la forma. Entonces, eso es lo lindo de la competencia. Soy un ferretero más. Miguel, gracias por este tiempo y nos vemos en el Encuentro Ferretero. Por favor, viejo. Un abrazo para todos y los esperamos a todos por allá. Acá, de vuelta, para ver otro encuentro ferretero, el éxito grande que tenemos que tener. Que nos colaboren todos viniendo. Exactamente. Y si hablamos de venir, cuarto encuentro ferretero. Vos, Mario, de aquí de los de Mar del Plata, ¿en cuánto has estado? En los cuatro. Y para el quinto también voy a estar. Pienso eso a ser mérito prácticamente. ¿Qué es para vos el encuentro ferretero? Porque ya sabemos que tenés muchos años de experiencia, conocés a todo el mundo, pero seguís yendo más allá de estar en la Cámara y siempre te vemos recorrer los stands y vas charlando. Yo recorro todos los stands encima porque los tengo que saludar, son muy viejos conocidos. Hay fábricas que conozco el del bisabuelo y ahora están los nietos. Y bueno, es una continuidad que tienen ellos y yo que se la sigo, ¿no? Para mí es una alegría, ¿no? Algo muy interesante también nos decías que no solamente has estado en el Encuentro Ferretero de Mar del Plata, sino que has viajado a la Expo de Capital y en toda la Argentina también. Sí, donde puedo viajar, estoy viajando. Para eso me dijeron que soy el veterano, entonces me pusieron el representante porque me conoce todo el mundo. Los años y siempre con respeto. Y llega el unboxing de este programa. Y nosotros estamos esperando, por supuesto, también el 9, 10 y 11 de diciembre porque es el momento donde vamos a poder tener un montón de unboxing, un montón de herramientas y todas ellas serán aquellos nuevos ingresos para las empresas nacionales, aquellas herramientas que son tendencias y las vamos a conocer en los próximos programas de Código Ferretero. Pero antes, el unboxing del día de hoy. ¡Gracias! Estamos en el final del primer bloque de nuestro programa y te contamos que días atrás la UCI realizó el cierre de año, convocando a muchos amigos del sector. Por supuesto, empresarios, representantes de los medios de comunicación, representantes de todas las cámaras allí, estuvimos acompañando con Cafamar, lo que ha sido el cierre de un año muy interesante e importante para todo el sector productivo de Mar del Plata y la zona. Este sector que se está reactivando lentamente luego de lo que ha sido el tiempo de pandemia y, bueno, sin dudas afortunados nos sentimos todos de poder juntarnos y de compartir un tiempo tan maravilloso en un lugar increíble como el que se pueden ver las imágenes allí en la zona de Playa Grande. Gracias a todos por hacernos parte de este festejo y a todos ustedes los hago parte del segundo bloque de nuestro programa que será en instantes nada más con Roberto Dinucci, nuestro ferretero especialista. Gracias a todos. Acercate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.uc.org.ar Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta, presentamos Penetrit Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Búscanos en Facebook y descubrí un producto para cada necesidad. Penetrit Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Segundo bloque de nuestro programa 340 de Código Ferretero y tenés que hacer un agujero en la madera para poner un tornillo. ¿Y qué mecha tenés que usar y no lo sabés? Bueno, aquí está. Roberto Di Nucci, asistencia perfecta. Todos lo saben lo que es la ferretería y acá te lo cuento. Sí, Sebastián, es muy sencilla e importante la respuesta de esta pregunta que es muy frecuente y el error es muy frecuente en el consumidor. La pregunta clave, voy a colocar un tornillo en una madera muy angosta, no quiero que se raje o simplemente quiero facilitar la entrada de ese tornillo en una madera dura. Pido una mecha para marcar su camino. ¿De qué diámetro debe ser la mecha? Pues bien, vamos a ver en particular ese detalle acá con un bulón, un tornillo que tomé al azar de la caja y veamos. El tornillo tiene unas alas, aletas de la estría que son las que se afirman en la madera. Entonces, la mecha que yo debo tener es la que responde al eje central del tornillo. Entonces, valiéndome de un calibre, voy a tomar la medida central y entonces leo qué espesor tengo. No tengo calibre, voy a su ferretero de confianza y le digo, quiero usar tal tornillo, quiero una mecha para facilitar su entrada. Él va a saber cómo tomar la medida con su calibre y darle la mecha que corresponde. ¿Qué ocurriría si yo tomo la parte externa del tornillo? Que a veces es necesario porque voy a usar un tornillo punta mecha que va primero en madera, después en metal. Entonces, tiene que pasar libre para después trabajar sobre el metal. Entonces, en ese caso sí tomo el diámetro exterior del tornillo y utilizo la mecha que corresponda. Para este caso que tengo a la muestra acá en la mano, el eje interno es de 3.25 milímetros el diámetro. En ese caso voy a usar la mecha esta de 3.5. Pero si quiero que pase libre, entonces voy a tomar la medida externa y veo que me da 5 milímetros, que sería esta mecha que es mucho más gruesa. Ahora, cuando vean en primer plano estas diferencias, lo van a notar con claridad. Espero haber sido claro y ante cualquier duda, siempre el diálogo con su ferretero de confianza va a hacer que usted lleve lo correcto y más adecuado para el trabajo que tiene que realizar. Espero haber sido claro y será hasta la semana que viene. Museo de la herramienta, su bloque en código ferretero con este flotante, maravilloso está, de vidrio. Le damos fuerte, no lo vamos a romper claramente. Fabricado completamente en la Argentina. Se utilizó alrededor del año 1940. Es de la marca Díaz y es una donación a nuestro museo del señor Mario Sánchez, a quien le agradecemos muchísimo por este gran aporte. Y todos ustedes, fíjense lo que tenemos para contarles en este día. Aquí tenemos este ojalador de la marca Neuquén. Es el modelo número 6, de alrededor del año 1956. Es industria argentina, donación del señor Miguel Rosarno. Tenemos en nuestro museo también este sacavocado de 18 milímetros de la marca Cocodrail. Es de aproximadamente el año 1940 y tiene su origen en Alemania. Por último vemos esta pinza plomero o gasista, de la marca Palmera. Es de 6 pulgadas, del año 1960 aproximadamente. Origen España. Nos estamos yendo a una pausa. Terminado este segundo bloque, te invito a que te quedes. Porque el tercer y último bloque será especial, distinto. Compartiremos fragmentos de lo que han sido entrevistas con distintos fabricantes nacionales que integran CAFIPSA y con todos ellos hablamos sobre sus expectativas del encuentro ferretero. Una pausa y enseguida volvemos. Acercate a las bocas de cobranza de ProvinciaNet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura. En efectivo o con tarjeta de débito. Conocé tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.ucis.org.ar ProvinciaNet y ahorra tiempo. Gewell Pinturas Una empresa argentina con más de 15 años de trayectoria Aportando calidad y variedad de productos Solicita a un representante de ventas al 223-422-7225 O por mail gewellpinturas.mdp.gmail.com Conocé todos nuestros productos Látex Aqua Plus Esmalte sintético Barnices Masilla para maderas Preservadores Siluyentes Membrana líquida Todas las pinturas para todas las superficies Búscanos en Facebook como Gewell Pinturas Ferretería Destreza Ferretería Destreza es el lugar donde está lo que necesitas Ferretería Ferretería Pinturería Electricidad Sanitarios Herrajes Máquinas Bulonería Cálida atención Amplio surtido y stock Todas las marcas Ofertas exclusivas Ferretería Destreza Tejedor 2002 Esquina Alice Para ciclistas exigentes con el cuidado de su bicicleta Presentamos Penetrid Bike La primera línea de productos desarrollada por profesionales Para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta Y cuidar del medio ambiente Búscanos en Facebook Y descubrí un producto para cada necesidad Penetrid Bike Andar es tu pasión Cuidarla la nuestra Y ahora si queridos amigos Arrancamos el tercer y último bloque del programa 340 de Código Ferretero Han pasado en los últimos meses Muchísimos fabricantes nacionales que integran CAFIPSA Y que van a estar en el encuentro ferretero Muchos de ellos los vamos a compartir En este programa donde nos cuentan Qué esperan del encuentro Y también cómo se están preparando para el mismo Y cómo llegan con su empresa Así que aquí está Y muchísimas gracias a todos ellos para acompañarnos Gracias a Dios Lo mismo que yo te reflejé ahí en Expo Ferretera Gracias a Dios se dio Venimos muy bien Venimos creciendo y con una evolución Importantísima Con una expansión a nivel provincias y país Muy grande Con incorporación obviamente de viajantes Con incorporación de distribuidores Pudimos incorporar más vehículos Al plantel La verdad que venimos haciendo un trabajo muy lindo Muy muy lindo Muy importante Y obviamente esto viene agarrado De todo el equipo de trabajo No solamente de los que estamos direccionando Al departamento comercial Sino que también el eslabón más importante Que son los comerciales Y hasta la persona que Todos los chicos están trabajando en planta Que es lo más importante Somos un equipo Como para que me entiendas la idea Ya hablamos de lo que ustedes producen Tornillos autoperforantes Como bien lo destacan ¿Cómo ha sido el proceso de fabricación? Y más que nada El abastecimiento de la materia prima Para ustedes en este tiempo En un momento estuvimos muy complicados Obviamente Cerraron la importación El producto Nosotros tenemos dos canales de ingreso De importación y nacional Tanto lo importado como nacional No dieron abasto Entonces estuvimos medio complicados Si bien la metodología Y la política de trabajo nuestra es Y el speech por decírtelo así Es calidad y entrega Gracias a eso Llegamos a liderar el mercado ¿Sí? Se nos complicó un poquito Se nos complicó Y bueno Pero gracias a Dios Salimos adelante Pudimos proyectar Ingreso de mercadería Y bueno Después obviamente Tenemos también una competencia Muy fuerte Que es el ingreso de mercadería Terminada e importada Que lamentablemente Ante eso No podemos competir nosotros Hay mercadería importada A un 30, un 40% Un 20% abajo De lo que es lo nacional Pero bueno Seguimos apostando A la producción nacional Y a darle trabajo A las personas Que conviven con nosotros En el país ¿No? Es muy importante eso Para nosotros Apostar Seguir apostando A lo nacional Con una Con una Guerra Por decírtelo Desleal Porque no se puede competir Contra el importado Pero bueno Nosotros seguimos apostando Como fábrica Nacional Seguimos apostando ¿Qué desafíos Están planteando Ustedes Para lo que resta De este 2021 Y también A largo plazo? Los próximos desafíos Son Estamos Creciendo Estamos cambiando Como te puedo decir Construyendo Una nueva planta Que va a tener Unos 3000 metros cuadrados Y obviamente Lo que nosotros pensamos Es la cantidad De kilos Que vendemos Y lo que tenemos Proyectado A vender ¿Sí? Básicamente es eso Por ahí hay gente Que está Abocada A otras empresas Que conozcan Que nosotros Tenemos calidad En el mercado Somos líderes Y obviamente Cuento con Con la entrega Del material Que también Eso se hizo Muy difícil Bueno Habrá una oportunidad Interesantísima De conocerlos Para aquellos Que no lo sepan El 9, 10 y 11 de diciembre Aquí en Mar del Plata En el encuentro ferretero Donde bueno Ustedes ya nos confirmaron Que van a acompañarnos Exactamente Vamos a estar ahí Junto a ustedes Bueno Para seguir Con esta propuesta Que nos ofrecen Y seguir construyendo ¿No? Qué bueno que está Después de este tiempo Si bien ustedes Mantienen el contacto Con los clientes Distribuidores Por supuesto Pero La charla Con el ferretero En ciudades como Mar del Plata También es muy valioso Me imagino Es muy valioso En algunos lados Por ejemplo En Mar del Plata Tenemos un distribuidor Muy grande E importante Él tiene sus comerciales Pero siempre Siempre estamos en contacto Con todos los clientes A los cuales llegamos Ya sean ferreterías Distribuidores Empresas como constructoras Constructores de tinglados Galpones Tratamos de estar constantemente En comunicación En el educom Estamos físicamente En Santos Lugares Provincia de Buenos Aires Cercano a Caseros Para aquellos que no conocen Es una locación Media Estrambólica En Santos Lugares Nos dedicamos a hacer Conductores eléctricos Conicamos cables Para instalaciones Eléctricas domiciliarias Para automotores Para electrodomésticos Tenemos un amplio Una lista bastante amplia Hacemos cables acometidas Cables Prensamblados Hacemos todo Mira, en realidad Fuimos ampliando bastante Lo que es La fabricación Te cuento Estamos hace 47 años Empezó mi padre En el año 73 Saqué la cuenta hace un rato Era en 47 Porque no llevamos la cuenta Ahora estamos con Con mis hermanos Con Rolando María Luján Y mi padre Rolando también Prianti El apellido Bien, qué alegría Nico Y qué bueno que va a ser Verte a vos Imagino No sé si a tus hermanos O gente de la empresa Acá en Mar del Plata El 9, 10 y 11 de diciembre Porque vas a estar Con tu empresa En el encuentro ferretero Vamos a estar En el encuentro ferretero Que organiza Cafamar con Cafipsa Así que estamos contentos Venimos hace Hace un tiempo Haciendo varios encuentros Nos está haciendo bastante bien También se está generando Mucha venta con eso La última vez que estuvimos En Mar del Plata Nos fue muy bien también De hecho En el viento de ahí Se agarró la parte del sur Muy fuerte Por el último evento Que hicimos Así que estamos contentos Y pensamos seguir Haciendo estos eventos Esto es 8, 9 y 10 y 11 Exacto ¿Correcto? Correcto Ahí vamos a estar Mar del Plata Disfrutando del mar Disfrutando del mar Aprovechar a comer unos mariscos Ya que estamos ahí Y hacer buenas ventas Nico Para terminar También destacamos mucho Nosotros Este espacio de encuentro Vos por supuesto Vendés por medio de distribuidores Pero también vas a tener El contacto directo Con los ferreteros Como lo has tenido En nuestra experiencia Y está buenísimo Ese diálogo ¿No? Está buenísimo Porque al tener contacto Con el ferretero A veces Te enterás de cosas Que le pasa Del producto De cómo viene embalado O cómo Muchas cosas Que por ahí A vos Te sirven Como 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 fabricante Para poder mejorarlas Y poder ofrecer Un mejor servicio Al ferretero ¿No? Que en definitiva Es donde termina el cable En la ferretería Y en la casa de electricidad ¿No? Para eso sirve mucho Se charla mucho Te dan consejos Y está bueno Está bueno Porque siempre ayuda Para mejorar Un poco el producto Estamos contentos Nico Nos quedamos con eso Entonces Una empresa Que fue cambiando Con el tiempo Que están contentos Más allá de todo Lo que va pasando Y que nos vamos a ver En Mar del Plata El 9, 10 y 11 de diciembre Nico Gracias por el tiempo Y un abrazo A toda la familia Y a todo A todo el equipo Gracias a vos Gracias al Código Para Tera TV A Cafamar A Cafipsa Por bueno Por dejarnos sentar Ahí En su espacio Un abrazo grande De Ducomba Estar presente Y muchas fábricas Más Que estamos todos Que somos todo Un equipo de fábricas Que hacemos artículos Para la ferretería Todos ahí Esperando Para tener la oferta Para nuestros amigos Es momento de despedirnos Terminamos este programa 340 de Código Ferretero Con el agradecimiento Especial a Fernando Legarreta En la cámara Y en la edición A Gustavo Drago Y Eugenia Que nos reciben Tan amablemente Como siempre A Roberto Dinucci Nuestro Ferretero Especialista Soy Sebastián Pardo Y te invito A que nos encontremos El próximo sábado Por supuesto A través de esta pantalla Donde vamos a compartir Un repaso De lo que ha sido Del inicio Del encuentro ferretero Y te invito Al encuentro ferretero El 9, 10 y 11 de diciembre Porque realmente Se viene con todo Muchísimas gracias Y allí nos veremos entonces Y si no será Hasta el próximo programa